Lo primero que vas a hacer es buscar en la opción de inicio en los cuadritos, le das y luego vas a buscar la opción que dice configuración o setting, le das y luego vas a buscar la opción que dice dispositivo o device, le das y vas a buscar donde dice bluetooth y lo vas a encender si no está encendido, luego le vas a dar al cuadrito con la cruz donde dice agregar dispositivos, luego le vas a dar a bluetooth y en ese momento va a comenzar a buscar los dispositivos correspondientes, en ese momento vas a coger tus airpods, los vas a abrir, le vas a dar la vuelta y en el botoncito que está en la parte de atrás lo vas a presionar totalmente hasta que tenga la luz blanca y esta luz comience a parpadear para que lo pueda encontrar, una vez el dispositivo se ha encontrado le vas a dar porque le va a aparecer, le vas a dar un clic y automáticamente se va a conectar a conectar y lo vas a poder usar sin ningún tipo de inconveniente, like y te gustó el vídeo. ¡Gracias!